Vamos en este día martes 23 de enero en este sol de la tarde que es el sol del país exactamente ahora las 2 con 35 minutos y es momento por supuesto de formalizar el inicio orientando con las informaciones del día y para eso el señor Ricardo Nieves que ya tenemos en la línea ya lo tenemos en la línea verdad Sí, vamos a ver, ah bueno todavía no tenemos a Ricardo Nieves en la línea pero estamos haciendo la conexión Federico déjame saludarte a ti y también a Félix Lajara No es necesario, mi saludo se subsume No, 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 Federico, bueno yo me siento representado cuando Federico habla pero Federico dame también un ching al lado aquí Bueno ya tenemos a Ricardo Nieves, buenas tardes Ricardo Hola Ivón, buenas tardes, saludos al país ¿Cómo estás querido? Ah, sobreviviendo pero bien Muy bien Un poco mejor de la gastritis, ¿no? Qué bueno Bueno, sigue dando de qué hablar la ley del DNI La verdad es que los diputados son increíbles ¿Qué son los diputados? Son expertos en drama, parece Ellos no sabían nada, los pobres, inocentitos Es una cosa que además de que molesta, ¿no? Peor sus líderes que tampoco sabían nada No, nadie sabía nada, vamos al constitucional porque, ay, no sabíamos nada Reproceso democrático Son tan parecidos todos, tan iguales, tan gasmoños, ¿no? Que uno, qué pena Lo cierto es que yo no sé cómo pasó por tanto tramo, una norma y nadie sabía nada Así es Entonces, mi querido amigo Crespo, ¿verdad? Dice, no, que fue muy rápido Si no, no dio tiempo a leer Ricardo, hasta participación ciudadana me ha sorprendido Pero es increíble, porque ellos siempre tienen esa norma Y tienen equipos, tienen equipos Tenían Jurídicos que se encargan de verificar y analizar todo eso No sé, ¿cómo se les fue por abajo de lo que ellos? No, ellos lo que hicieron fue analizar el decreto 1.24 del martes siguiente Y no es esa ley Lo que ocurre es que no se ha dicho, nadie ha querido decirlo Que hay una embajada muy poderosa ¿La de España? Que tiene mucho No, no, la de Haití Culpas son y no de España Que tiene mucho interés en que eso cruce ¿Qué? Pero hay más noticias, que no son únicamente la ley Claro Moldazo 1.24 Tenemos, pues, las informaciones de este día, Alejandro A ver, Abinadera afirmó que el país está preparado ante la crisis de inseguridad de Haití Óyeme Lo de Haití parece Complicarse cada vez más Muy complicado, ¿eh? Muy complicada Porque ahora aquí se lia el redentor de ahí Los partidos políticos están preocupados por debilidad en el sistema de crucifio Eso tiene que corregirse Atención justa central electoral Hay tiempo de más para corregir eso Eso es un software, nada más Estamos hablando de una complicación mayor Resuelvan eso Falcón do busca socio ante crisis Hay informaciones Que saldrán en lo adelante sobre Falcón do Que no son nada, nada halagüeño Esa empresa duró una vez 40 años declarando pérdida Ustedes sabían Cuando el Miquel estaba en la nube ¿Por qué declaraba pérdida? Porque sí, para no pagar impuestos Y evadiendo impuestos Y pagar menos dividiendo al Estado El presidente de la República pidió de politizar el debate sobre la ley 1.24 Señores Omar Fernández está estable Tras la intoxicación Creo que ya tiene de alta, ¿verdad? Sí, ya debe de haberle dado de alta Era ayer Ganó el Iseis ayer el primer jueguito Pero creo que es el único que va a ganar De acuerdo con usted No tiene manera de ganar el Estrabuco de las Estrellas De modo que todo el que se va a morir se alienta Sí, está bien Rubén Maldonado aseguró que Leonel y Abinader Se encuentran en un empate electoral ¿Eso es verdad, Félix? Bueno, yo sé que la oposición se va fortaleciendo cada día La respuesta es binaria ¿Sí o no? La respuesta es la entendió Yo no entendí, pero tú tienes razón Señores El Ministerio Público va a solicitar prisión preventiva Contra el francés que fumigó un edificio Donde falleció una señora y su bebé en el ensanche Piancini ¿Qué caso este, no? Terrible Terrible Sí El embajador de España en República Dominicana dijo que Situra es la plataforma por excelencia Para promover la imagen turística del país República Dominicana presentará al mundo El crecimiento del sector turístico Y hay una información que quiero compartir con ustedes, Ivonne Me escriben desde Mao, Valverde Atención al Instituto Superior de Agricultura Isa Atención a Luis Bonilla y Romualdo Esteve Hay informaciones de que ustedes se apropiaron de una finca Que está por el vertedero Yo espero que todo el que se apropie de una pulgada de tierra Del Estado, del pueblo dominicano, lo saquen También me dicen que hay miembros del Falpo que están metidos allí ¿Del Falpo? Sí ¿Cómo? Eso es en Mao Es una vergüenza Oh, pero venga acá Y le voy a decir lo siguiente Nosotros no estamos para buscar una pulgada de tierra Claro Ni meterlo en ningún lugar Dicen que los terrenos de la UAS El turno de la UAS También ha sido invadido en Mao Atención gobierno Averigüen eso Y saquen a todo su atrevido de ahí Claro Totalmente Yo espero eso Bueno Alejandro Alejandro Te está escuchando Está chateando con Félix Estaba en un restaurante de la capital Que fui con un amigo que me invitó para hablar de negocios ¿Y tú sabes con quién me encontré? ¿Él sabe? ¿Con quién? Con mi compueblano y amigo Ex senador de la provincia de Monseñor Nohuel Estaba detrás de mí ¿Tú sabes lo que hice? Fui y le di dos abrazos No uno o dos Le di dos No le dejó la cuenta Estaba con su hijo y su esposa Le di dos abrazos Y le dije No hay peligro en seguirnos Félix Nova Ramí Félix Nova Paulino Ex senador de la provincia de Monseñor Nohuel Ya iba a decir Félix La Jara Y Y siendo así Alejandro Aquello Para el torito ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? No hay peligro en la provincia de Monseñor Nohuel No hay peligro en la provincia de Monseñor Nohuel No hay peligro en la provincia de Monseñor Nohuel No hay peligro en la provincia de Monseñor Nohuel No hay peligro en la provincia de Monseñor No hay peligro en la provincia de Monseñor